Trañábamos el cine, extrañábamos también el hecho de poder seguir haciendo esto y es bueno, el verano está terminando, es bueno todo lo que se hizo cumpliendo con todos los protocolos, lo que se hizo con cine en las plazas, lo que se hizo con el teatro. Y el bicicine que se había postergado por la lluvia, hoy está bueno, pero bueno, el río es el río, de hecho uno puede venir con bicicleta, pero también el viento cambió en la última media hora. Los protocolos, primero que veo mucha responsabilidad por parte de la gente, los protocolos se cumplen. A mí me parece que hay muy buena onda, hay mucho aprecio, que el proyecto de cultura está arraigado. Hoy estamos en la playa de Pacheco y el río, en Martínez, nuestro lugar tradicional, nuestra sede tradicional del bicicine y mañana vamos a estar en Villa de Lina, en el parque público, con otra película, ambas aptas para todo público y ambas con la idea de venir a comer, quedarse a la noche al aire libre, estar con otros. Y bueno, en esta pandemia, con todos los recaudos necesarios de distanciamiento social, de, no sé si habrán visto la entrada, de tomar la fiebre, limpiarse las manos. Y bueno, tenemos también acomodadores que nos van, sentando familia por familia, nos van separando los dos metros de rigor para que tengamos una jornada segura. Me parece algo muy positivo y además nosotros hace exactamente un año que no tenemos funciones presenciales. El 12 de marzo del año pasado se cerró la sala Lugones de la Cinemateca y esta es la primera función que se hace con público en un año. Así que es un motivo de celebración doble, que se pueda hacer el bicicine, que la gente venga a compartir una película y nosotros que somos una institución de cine, poder pasar cine con público. Me parece divino, es la primera vez que venimos con mis hijas y una amiga, me parece súper lindo porque es al aire libre y bueno, con los food trucks, es una propuesta re linda. Algo hermoso, viste, que estábamos necesitando hace tiempo, esta hermosa autocine, todo el paisaje para los niños, estar a la costa del río, así que felicito al municipio y a cada uno de los organizadores. Me parece que está bueno, creo que las tres nos reinteresó de entrada, apenas vimos que estaba la propuesta de hacer un cine al aire libre, nos copó de una porque hoy en día todavía la idea de encerrarnos no nos copa tanto. Es devolver, es devolver, es devolver y es estar en todas las edades. El proyecto de cultura está desde los chicos chiquitos hasta el hecho de poder hacerlo en familia, hasta cuando hay situaciones de culto que obviamente son para jóvenes y adultos, pero el municipio está presente en todo y aparte estamos en todas las localidades. Y los talleres de cultura están en todas las localidades, así que estas son situaciones de punta. Pero hay un clásico, la agenda tiene un clásico. Y eso a mí me gusta, tienen su público, sus seguidores, está bárbaro.